El ataque a la Adveria empezó en el año 2091, pero la nación no cayó ante Ultron sin luchar primero. Los ciudadanos de la Adveria lucharon tanto como su gobernante lo hizo. Ultron y Doom lucharon mano a mano, pero Víctor se encontraba rodeado, y Ultron había desactivado su armadura. La última jugada de Doom fue activar el sistema de defensa de la Adveria, y mientras el glorioso himno de la nación sonaba, las armadas de Doom y Ultron chocaban la una con la otra. Esta fue una guerra ardua, que sería conocida en la historia como el Frente de Hierro. En el presente, el Quinjet vuela por encima de la Adveria, y dentro se encuentran los Vengadores salvajes. Ellos están escoltando a Doom. La razón por la cual han usado el Quinjet, y no se han teletransportado, es por miedo a aparecer en medio del campo de batalla. Según Doom, la razón por la cual han venido a este lugar, es para recuperar su guante de manipulación temporal, ya que es el único artefacto con el cual podrían derrotar a Ultron. Paralelamente, Jake y Electra conversan. Jake le pregunta por qué Electra lo mira tan fijamente, y ella responde que solía conocer a otro hombre que portaba una calavera en el pecho. Ese símbolo mata a todo aquel que lo toca. El Punisher responde entonces que Electra debe saber que Jake murió hace muchos años. Lo único que le queda hacer ahora al Punisher es destruir a Ultron y a su imperio. Por su parte, Miles y Flash están conversando. Miles se siente culpable, ya que todo esto empezó por el brazo que dejó en el pasado. Agente Anti-Venom le pide que no se culpe, y es más, le ha traído un regalo. Cuando estuvieron en la mansión de los Vengadores, Flash pudo tomar los lanzarredes de Spider-Man. Es momento de que Miles vuelva a lo básico. De repente, el Queen Jet es atacado. Han sido descubiertos. Cloak trató de proteger la nave, así que ha recibido un impacto directo. Y conforme peligro empieza a aparecer, Doom decide que esto es demasiado para él y desaparece. Clayton no puede creer que Victor esté escapando. Pronto otro impacto llega, y es suficiente como para hacer que el Jet se estrelle. Jake trata de manobrear lo mejor posible para evitar más daños. Felizmente no hay muchos heridos. El único que no se encuentra en capacidades de luchar es Cloak. Según Dagger, ella puede curarlo, pero va a tomar algo de tiempo. Y ese es un gran problema, pues Dane señala enfrente de ellos, y están rodeados por una gigantesca armada. Los Vengadores se preparan para la lucha. Pero antes de eso, pensando que tal vez esta sea la última batalla, Cloak quiere revelarle algo a Dagger. Algo que ha guardado en su corazón por mucho tiempo. Pero pronto otra explosión sucede, pues Doom ha regresado para ayudarlos. Doom no va a dejar que piensen que es un cobarde. Él no intentó escapar, solo se teletransportó para no recibir el impacto de la caída. Según Victor, todos aquí deberían estar agradecidos de que él ha regresado. Dentro del Jet, Miles trata de ayudar a Jake. Deben salir de este lugar lo más rápido posible. Y a pesar de que Punisher ha recibido una grave herida, él se remueve el metal que atraviesa su carne, y le dice que todo está bien. Pero una vez que salen del Jet, se percatan de que las cosas están empeorando. Clayton revela que ha aparecido un nuevo enemigo, y no lo reconoce. Es un gigantesco robot conocido como último. Esta es la última defensa que queda en la Adveria, y confunda a los Vengadores como intrusos. Entonces, en el nombre de Victor Von Doom, los va a aniquilar. Felizmente, Jake está preparado. Él lanza una granada capaz de bloquear la visión de Deadlocks o Doombots, y este humo les da a los héroes la cubierta perfecta para atacar a este nuevo enemigo. Clayton toma a Electra y la lanza en contra de Último. Ella se ha percatado de que hay cables expuestos, así que pretende atacarlo en ese lugar. No obstante, el poder de batalla de Último es mucho más grande. Él lanza rayos en contra de sus enemigos, y hace retroceder a todos los héroes. Pero pronto, telarañas caen sobre él. Miles ha usado su invisibilidad para acercarse al enemigo, y ahora que está cerca de él, utiliza su choque eléctrico. El ataque es suficiente para freír algunos circuitos del robot y hacerlo caer de rodillas. Y por fin los Vengadores tienen un momento de respiro, pero es corto. Doom lo apresura. Ya falta muy poco para llegar al objetivo. Él escondió el aparato en la tumba de uno de sus enemigos más grandes, la fortaleza perdida de Tiger Wild. Los Vengadores le preguntan a Doom por qué dejó el guante aquí. Según Víctor, tuvo que dejarlo aquí luego de combatir contra Tiger. Pero ahora no es momento de hablar del pasado. Según Doom, ingresar a la fortaleza va a ser muy fácil. Es tecnología antigua, pero una vez que conecta su armadura con la fortaleza, recibe un choque de energía bastante fuerte. Seguidamente, los rostros de los héroes cambian drásticamente, pues Ultron ha llegado hacia el campo de batalla. Mientras estuvo en cautiverio, Ultron le puso rastreadores a la armadura de Doom, y usándolos ha podido escuchar la conversación que han estado teniendo. Por esa razón, él se adelantó para tomar el guante. Al ver que están en peligro extremo, Electra le pide a Jake que proteja a Miles, ya que él es la única salida que tienen. Luego la asesina se lanza en contra del gobernante. No obstante, Ultron atraviesa su pecho. Al ver esto, sus compañeros empiezan a disparar enfurecidos, tratando de acabar con Ultron y aprovechando la oportunidad que Electra les ha dado, pero las balas solo rebotan del villano. Ultron está enfurecido por la arrogancia de estos humanos. Por esa razón, ha decidido castigarlos. De repente, Clayton y Flash se lanzan al ataque, pero Hulk Bering acaba de cometer un grave error. En su sangre hay nanobots, y Ultron los puede controlar fácilmente. Él sobrecarga a Clayton, y la explosión gamma erradica a Flash. Lo que acaba de suceder paraliza a Dagger, y sin pensarlo le da la espalda al enemigo, así que Ultron pretende castigarla por eso. Pero en el último momento, Cloak la protege. La lanza de Ultron atraviesa su pecho. En sus últimos momentos, Cloak revela sus sentimientos por Dagger. Él siempre la ha amado. Sin embargo, Ultron ha cometido un grave error, ya que Cloak y Dagger siempre deben estar juntos. Sin los poderes oscuros de Cloak, no hay nada que contenga los poderes de luz de Dagger, y pronto se salen de control. Además, el simbión de Anti-Venom se ha unido a ella. Ultron está sorprendido por las capacidades de combate de su enemigo, pero también tiene un plan para esto. En órbita hay un satélite que es capaz de disparar microondas. Por ende, el gobernante le ordena que dispare. El impacto lanza por los aires a Dagger, y lo único que queda después son los restos del cuerpo de la mujer, y solo queda una persona capaz de vengarla. Dane les mintió a todos. Él no dejó la Ebony Blade en la mansión de los Vengadores, la trajo consigo, no pudo soportar la tentación, y ahora la va a usar para acabar con Ultron. No obstante, el gobernante toma la espada y luego la rompe. Según Ultron, no hay manera de que esta espada mágica sea más fuerte que su diseño tecnológico. La ciencia siempre gana al final. De la misma manera, Ultron siempre lo hace. Ahora el gobernante yace sobre los cadáveres de sus enemigos, pero aún le falta acabar con dos más. Jake y Miles siguen con vida. Según Ultron, no importa si mueren el día de hoy o escapan, el imperio de las máquinas va a gobernar eternamente. Luego nos reencontramos con Ultron en su laboratorio. Él está intentando abrir la puerta temporal, pero todavía le va a tomar otras 16 horas. Mientras tanto, él ha estado trabajando en un proyecto bastante interesante. Ultron siempre asimila a sus enemigos dentro del imperio de las máquinas, y lo mismo ha hecho en esta ocasión. Ultron intenta recordar qué es lo que los Vengadores siempre decían en este momento, y pronto lo hace. Vengadores unidos. Pueden visitarnos en Geekspedia. Por ahora esto ha sido todo, han estado viendo Notifreak TV, nos vemos en las páginas del próximo cómic.